Y seguimos mostrando el Paraguay que encontramos en el inicio del año 2014. Y guardamos la esperanza que en nuestros próximos viajes por estos lugares la situación sea diferente, principalmente para mejorar. Luego de sortear las dificultades que se presentaron por varios kilómetros, donde siempre se encontró la solidaridad de nuestra gente, los viajeros llegaron hasta la histórica Isla Umbú, que después de cuatro días de lluvia ya estaba rodeada de agua. Música Música Llegamos aquí en la Cuenca Lechera, en la ciudad de Isla Umbú, departamento del Nienbucú, a 12 kilómetros de la capital del departamento Pilar, rodeado de agua. Hace cuatro días que está lloviendo, más de 270 milímetros de agua ha caído toda en esta zona. Hoy estamos aquí, esto no es ningún arroyo, no es ningún río, es simplemente un camino vecinal, aislado totalmente la Isla Umbú, la ciudad que encontramos aquí en el departamento del Nienbucú. Este es el momento que la municipalidad está apoyando a todos los vecinos y creo que ya se está declarando una emergencia distrital en este departamento. Queremos mostrarles cómo es realmente este camino, no solamente esto, sino todos los lugares que estamos visitando y que no hemos visitado tampoco, pero para que ustedes puedan ver la necesidad imperiosa de la ayuda gubernamental en este caso y departamental también. Ustedes ven dónde estamos ubicados con el intendente municipal de la ciudad de Isla Umbú, departamento del Nienbucú. ¿Qué puedes decir? ¿En qué situación está tu comunidad? El panorama que se está reflejando en la compañía de lo que es el distrito de Isla Umbú, las grandes precipitaciones que sufrimos en este mes de marzo. No obstante, la misma situación se repitió el año pasado también, los meses de octubre y noviembre. Pero tenemos cosas lindas que mostrar, no solamente las cosas malas. Estas situaciones son circunstanciales, pero tampoco podemos dejar obviar y siempre nos está quejando de cada lluvia grande que tenemos en nuestro distrito. Así que la naturaleza les sorprende a ustedes aquí con esta inundación casi total, decíamos. ¿En este momento Isla Umbú está rodeada de agua? Este panorama es el reflejo que tenemos en todas las compañías. Y Isla Umbú es una zona que está rodeada de esteros y laguna, entonces también tiene la naturaleza, hace su efecto ahora en nuestro distrito. ¿En qué, por ejemplo, perjudica esto en las compañías? En este mismo momento el tema del cultivo oral, lo que es autoconsumo y de renta, así como también de lo que corresponde a la parte de ganadería, los caminos truncales también que están inhabilitados en esta situación para el tránsito de todo tipo de vehículos. ¿Está a punto de declararse emergencia zonal o distrital, Intendente? Esta tarde tenemos sesión de la Junta para declarar emergencia distrital. Según las autoridades nacionales, en días más se va a estar declarando emergencia departamental, para que podamos recibir ayuda a nivel nacional. Que esta situación para ir paliando, de alguna forma, la situación que nos está quejando todo el departamento, no solamente el distrito de Islambú, está quejado de esta situación, también otros distritos que corresponden al departamento de Ñembucú. Y así una vez más, descubriendo el país, que sigue en el departamento de Ñembucú, está acompañando de cerca las penurias de nuestros compatriotas de esta zona, que ya fue declarada de emergencia, y en la próxima edición les mostraremos la parte histórica de Isla Umbú, y otras localidades de este departamento, que ya se encuentran bajo agua, y esperan nuestra solidaridad, y una rápida respuesta del gobierno nacional. La cooperativa serrana de la ciudad de Caacupé, les recuerda y les invita, para enviar saludos, mensajes o sugerencias, al 3355, para contratar las cámaras, 0981-404515. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País.